Aprende a preparar tu propia leche de almendras en casa. Por acá yo tengo mis almendras que voy a utilizar. Yo voy a utilizar 200 gramos de almendras para sacar 2 litros de leche. Lo primero que vamos a hacer es dejarlas en agua durante toda la noche para que se la obtienen todas sus propiedades y sus nutrientes. En una olla vamos a poner agua. Y le vamos a echar las almendras. Lo siguiente que hacemos es quitarle la cáscara a las almendras para que nos queden como estas que están acá. Las pueden poner a cocinar un poquito para que salga fácil la cáscara. Y nosotros por acá ya tenemos las almendras completamente peladas. Echamos las almendras al vaso de la licuadora y le agregamos 2 litros de agua y las llevamos a licuar. El siguiente paso es colarlas. Yo la voy a colar con un pañuelo y con un colador al mismo tiempo para que salga mucho más bonita. Y así queda nuestra leche de almendras. ¡Que viva el campo!